No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. Si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel. Mahatma Gandhi, político y pensador indio. Nuestro homenaje a Juan Antonio Serrano, 1976-2012. Estar esperándote en el cielo.